concierto de gala el paraíso ciudad del café dos mil diecinueve en ocasión de celebrar el sesenta aniversario de haberse otorgado el título de ciudad del paraíso la municipalidad y la casa de la cultura del paraíso presentan concierto de gala con artistas paraiseños y músicos invitados carlos roberto romero caliz discua virgilio suárez miguel carranza walter rodolfo chávez valeria ceballos con el acompañamiento del pianista invitado moisés durón y carlos romero la cita es este sábado primero de junio a partir de las 6 30 de la tarde en el auditorio de la casa de la cultura del paraíso entrada totalmente gratis les esperamos y ¡Gracias! 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 Espera que llegaré Vivirte en el caerzo Para vivir juntos por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos Por ti Contigo yo vi Por ti Volaré Espera Que llegaré Vivirte en el caerzo Contigo yo vi Venirte en el caerzo Contigo yo vi Volaré Venirte en el caerzo 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 Ven by Venirte en el caerzo Venirte en el caerzo Cre파 En el caerzo Se va Por un espacio vacío Que no lo puede llegar Una lletada es otro amigo Mi amigo se va Por un espacio vacío Por un espacio vacío No lo puede llegar Por un espacio vacío Por otro espacio vacío Por un espacio vacío ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!